La salvación del alma parte con la comprensión de este pasaje que está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Así parte la salvación del alma, la salvación del alma del infierno, de la muerte eterna. Comprendiendo muy bien este pasaje, es un dictamen del Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 4. O sea, la salvación del alma inicia, o yo diría parte, con la comprensión de este pasaje. Tomándolo muy en serio. Porque yo me temo que la mayoría de las personas de este mundo no han prestado atención a este pasaje. Dios lo bendiga, hermano Ulises. Quisiera saber si está trabajando el micrófono inalámbrico, si me lo pudieran decir en los comentarios. La salvación del alma, de nuestro ser, de nuestro yo, inicia con la comprensión. Tomando muy, muy en serio lo que Dios ha dicho en este versículo. En el versículo 4 de Ezequiel 18. Sí, debe estar operando. El alma que pecare, esa morirá. Yo pienso que aquí uno tiene que concentrarse, tiene que meditar. Porque esto es de la mayor solemnidad. Yo se los digo porque, a diario, yo me encuentro con personas en el estacionamiento, cerca del lugar donde yo voy a comprar o donde yo me muevo. Y, por ejemplo, hoy día yo conversé con cuatro personas. Cuatro personas. Conversé con un señor de edad, debe haber tenido unos 60 años o 70 años. Era un cuidador del estacionamiento. Entonces yo conversé con él hasta que logré establecer el diálogo más cercano para poderle predicar del evangelio. Y yo le dije, ¿Usted cree en Cristo? Así. ¿Usted cree en Cristo? Y él me dijo que sí. Sí, creo en Cristo. Perfecto. ¿Usted entiende que el pecado Dios lo condena con la muerte de nuestras almas? ¿Dios ha dicho al alma que pecare, esa morirá? ¿Y que la persona tiene que entender la gravedad de este decreto que se infringe sobre todas las almas que pecan? Sí, me dijo él. Sí, me decía. Hay que pensar que la persona tendría unos 70 años o un poco más. Y sí, me decía, pero el infierno no existe. Entonces yo me di cuenta que él tenía pensamientos que no se ceñían a lo que está escrito en la Biblia. Así que yo intenté hablarle de la gravedad en que está el ser humano ante Dios en el aspecto judicial. Que el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y saben, mis queridos amigos que ven esta transmisión en vivo, aquí está la dificultad. Yo creo que aquí está el origen de todo. El hombre no entiende la extrema gravedad en la que se encuentra judicialmente ante Dios. Porque somos todos personas que pecamos. Cometemos pecado. Entendiendo que bíblicamente un pecado es una infracción a los mandamientos de Dios, como dice 1 Juan 3.4. Pero no solamente pecar contra Dios, y el pecado se condena siempre con la muerte del alma. No solamente pecar contra Dios es infrigir los mandamientos. Nada más que eso. No, no, no. También pecar contra Dios es no depositar fe en lo que Cristo ha dicho. Romanos 14.23 Entonces, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Al yo no creer con toda mi alma, con todo mi corazón, con fe, lo que Dios ha dicho y que está escrito en su palabra, en la Biblia. Eso es pecar. Y el pecado condena al alma a la muerte. O sea, el ser humano peca por no depositar fe en las palabras del Señor. También el ser humano peca por omisión de hacerlo bueno, sabiendo hacerlo. Santiago 4.17 Y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por saber hacerlo bueno y no hacerlo. Pecado por omisión. Por eso es que, bueno, también el Señor Jesucristo habla de los pecados de pensamiento. Mateo 15.19 Del alma nuestra. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Dos puntos. Los homicidios, los abulterios, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias. Salen. O sea que, nuestro ser, nuestro yo, nuestra alma, constantemente, a diario, es provocada a pecar de pensamiento. A través de distintos estímulos externos. Entonces, nadie está libre de no haber pecado. Y Dios dice, el alma al que pecar es amoridad. O sea, no solamente el ser humano peca contra Dios al infringir la ley de sus mandamientos. O lo que conocemos como las tablas de la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no matarás, no fornicarás. No solamente. Por eso es que, en 1 Juan 3.4 dice, infringe también la ley. También. O sea, aparte de infringir la ley, se peca de otras maneras también. Todo aquel que comete pecado contra Dios, se peca contra Dios, infringe también la ley. La ley de los mandamientos de Dios. Las tablas de Moisés. Porque el pecado es infracción de la ley. El original dice, el pecado es iniquidad. Ok. La mayoría de los seres humanos concordamos en que todos pecamos. Llevo tantos años hablándoles la palabra del Señor a mis colegas de trabajo, a mis vecinos, a toda la gente que me rodea. Incluso la gente que rega los jardines, los que cuidan los autos, los que ayudan a estacionar. A toda gente yo intento predicarle cara a cara, personalmente. Como les digo, hoy día prediqué a cuatro personas así, mientras yo iba haciendo mis diligencias. Entonces, yo voy teniendo un feedback, ¿me entienden? Cuando uno va predicando, va lanzando la semilla y va recibiendo de vuelta lo que la gente dice, ¿cierto? Lo que la gente expresa respecto a la palabra que yo les predico de la Biblia. Uno va teniendo un expertise, va recibiendo un feedback, un ir y venir. Entonces, yo estoy muy fogeado, tengo mucha experiencia en saber lo que la gente piensa, la reacción de la gente. Entonces, a este caballero, como de 70 años, yo le seguí hablando y me di cuenta que... Porque uno tiene que darse cuenta al final de establecer un diálogo más o menos que se mantenga en el tiempo para poder tomarle el pulso a lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Entonces, estábamos hablando nosotros de Cristo, de lo que el Señor hizo en la cruz, eso le estaba diciendo yo. Y entonces, él al final, al final sacó lo que estaba en el fondo de él. Mire, ¿sabe qué? Yo soy religión adventista, me dijo. Ahí salió lo que él tenía en el fondo. Está bien, le dije yo, no hay ningún problema que usted sea adventista si la religión la puede tener uno libremente. No hay ningún problema con eso. Pero vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Que los adventistas tomen ciertos versículos, tengan otras doctrinas diferentes a los prefiterianos o los anglicanos. Bueno, pero vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Que los adventistas le den otro significado, o los calvinistas, o los pentecostales. Ya, eso es suerte de ellos. Pero aquí está la palabra profética más segura, la Biblia. Es una sola. Yo no sé por qué hay tantas religiones, tantas doctrinas diferentes, si la Biblia es una sola. Vamos a la Biblia, entonces. Vamos a la Escritura. Yo le dije, mire, mire, le dije. Le cité Lucas capítulo 12, versículo 5. El Señor hablando, en primera persona. Pero, mostraré a vosotros a quien debéis temer. Temer al que después de matar, interesante esto, ¿eh? Al que después de matar, tiene potestad para arrojar en la hiena al alma. Si os digo, a este temer. Bueno, hiena se interpreta como infierno, aves. Lugar donde van los muertos. Aquí cuando dice, de matar, es de quitar la vida. Pero os mostraré, está diciendo el Señor. Pero os mostraré a vosotros a quien debéis temer. Temer al que después de matar, de quitar la vida física, al cuerpo, tiene potestad para arrojar el alma en la hiena, en el infierno. Si os digo, a este temer. Lucas capítulo 12, versículo 5. Bueno, este pasaje yo se lo cité de memoria a este Señor. Entonces, él quedó impactado y me dijo, sí, sí, pero yo soy adventista. La verdad que, sinceramente, yo, así, así, pero con conocimiento de causa, no sé muy bien lo que creen los adventistas. Sé que es una religión, como tantas religiones. Ellos son los sabatistas. Ellos guardan el sábado y tienen unos preceptos medio raros. Pero ahí estaba este Señor. De alguna manera, empezó gradualmente a ofrecer una resistencia a lo que yo le estaba hablando. A oponerse. Porque cuando dos personas están de acuerdo, empatizan. Empatizan, dicen, por supuesto, sí, y se alegran porque están de acuerdo. Esta persona gradualmente empezó a mostrar una mala adversión, una resistencia. Yo quedé con un sentimiento de amargura porque el caballero tenía 70 años. Y él dice que después me empezó a decir varias cosas que estaban totalmente estergeizadas de la verdad bíblica. Y la verdad es que no me permitió seguirle conversando más. Mientras yo más le hablaba de la condición judicial en que toda alma humana se encuentra ante Dios, más ofrecía resistencia, oposición. Y el caballero tenía 70 años. ¿Cuánto más le falta para morir? Entonces, uno queda impactado de ver la dureza del corazón humano. Porque en una primera instancia me dijo, sí, yo creo en Cristo. Bueno, ahí estamos bien, en primera instancia. Eso es lo maquillado. Vamos al fondo. Cuando uno entra a escarbar profundo, ahí se da cuenta que la persona tiene un montón de pensamiento de forma en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios, que están totalmente distorsionadas de la realidad. Entonces yo le insistí a este caballero. Señor, mire, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿Usted ha pecado? Bueno, somos todos pecadores. Usted, usted, sí, pero somos todos pecadores. Sí, pero le estoy diciendo, usted reconoce que ha pecado, que alguna vez en su vida cometió un acto, codició algo, mintió, tuvo un mal pensamiento. Entonces la cosa se puso medio engorrosa. Es como cuando están dos boxeadores peleando en un ring y uno no puede darle el golpe al otro y el otro tampoco, como que se abrazan y se enredan ahí y nadie puede hacerse daño. Se puso engorrosa la conversación. Y yo quería desligarme. Es como un boxeador que quiere, al contrincarte, hacerlo a un lado y decir, vámonos a los puñetazos. Y la persona lo abraza y enloda toda la conversación. No permite que haya un diálogo fluido. Bueno, quedé con una sensación de que la persona me estaba ofreciendo resistencia a lo que yo le estaba hablando. No concordaba con lo que yo le estaba diciendo. El alma que pecare esa morirá. Él no me respondió. Yo le dije, usted ha pecado, no me lo respondió. No me quiso responder. La respuesta era tan sencilla. Sí, he pecado. He cometido un pecado contra Dios. Por omisión de hacerlo bueno. Por no creer con fe en las palabras del Señor. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 8 y 9. Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. El Señor está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 de Juan capítulo 16. De pecado por cuanto no creen en mí. Ustedes, mi querido amigo, tienen que saber que este pecado, no creer en Cristo, es el único pecado que condena hoy a un alma al infierno, a la muerte eterna. El resto de los pecados no son mortales. Este sí, no creer en Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho el Señor? Esto. Esto ha dicho el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes saben que Cristo, antes de encarnarse, antes de tomar forma humana, es el Jehová del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 12, versículo... Siempre se me olvidó el pasaje, voy a tratar de acordarme del pasaje. En Juan capítulo 12, me parece que es el versículo 40 y... Voy a tratar de... Hay una comparación que uno tiene que hacer con Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Y Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo... Versículo 40 y... 41. En Juan 12, 41. Aquí, en Juan capítulo 12, desde el versículo 36 hasta el 43, se está hablando de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 41, leemos. Isaías, el profeta Isaías, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí se está hablando de Cristo, el Señor Jesús. Y dice, Juan, dice... Isaías, Isaías, el profeta Isaías, dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Cristo, antes de encarnarse. Y cuando uno va a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 6, leemos nosotros. Versículo 1 hasta el versículo 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Ustedes saben que estos dos pasajes, los testigos de Jehová, en su libro que ellos tienen, que ellos dicen que es la Biblia, no lo han cambiado, no lo han podido cambiar. El libro que tienen los testigos de Jehová es un libro herético. Se llama La Revelación de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La Revelación del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Por ahí, así más o menos el nombre. No es la Biblia. Es un libro que ellos lo han tergiversado de la Biblia. Pero aún en ese libro, no han podido cambiar estos dos pasajes. Porque si lo cambiaran, le desbarataría todo lo que ellos han construido heréticamente. O sea, con todas las distorsiones que han hecho a la palabra de Dios, esos dos pasajes no lo han podido cambiar. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Y Juan capítulo 12, versículo 41. Entonces, cuando yo me enfrento a los testigos de Jehová, yo les digo, si ustedes aceptan el desafío siguiente, que yo les demuestre en su propio libro, al cual ustedes llaman la Biblia, el que ustedes tienen, La Revelación del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. En ese propio libro de ustedes, si yo les demuestro a ustedes que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, Ustedes se darían por rendidos, por perdidos, me aceptan el desafío, y cada vez que ellos me han aceptado el desafío, han salido perdidos. Yo tomo Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, y leo Juan capítulo 12, versículo 41. Fue el único momento en que Isaías vio a Jesús. Isaías dijo esto de Jesús cuando vio su gloria. Entonces, el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Isaías 43, 11, leemos, Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo vino desde los cielos anunciándonos el Evangelio. Yo anuncié, y salvé, Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. E hice oír, Cristo ha hecho oír a los muertos. Cristo dijo, de ciertos, de ciertos digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeran vivirán. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Se hizo carne. Yo mismo iré y salvaré, yo Jehová. Ahora, dice, en Juan 16, 9, el Señor Jesús, De pecado, por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Y antes de encarnarse, siendo Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesús ha dicho, Es aquí que todas las almas son mías. Todas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y hay que creerle esto a Cristo. Es de la mayor gravedad. Es muy solemne esto. Yo un día pequé. Dejando el estado de niñez, pequé penalmente. Porque los niñitos también pecan, pero Dios no se los toma en cuenta penalmente los pecados, Porque el Señor es un juez justo. Los niñitos todavía no han desarrollado a plenitud la conciencia. El pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Y como Dios es un juez justo, que sabe que los niñitos todavía no saben lo que hacen, Porque están en un estado de inocencia. Cuando los niñitos mueren, se van al cielo. O sea, los niñitos siguen siendo trinos, espíritu, alma y cuerpo. Así nos crea el Señor a nosotros en el vientre materno. Entonces, todavía, la condena por pecar no se ha ejercido sobre los pequeñitos. A pesar de que los pequeñitos pecan. Los pequeñitos les desodecen a la mamá, hacen berrinches en los locales comerciales, Manifiestan su pecaminosidad de diferentes maneras, Pero ellos lo están haciendo sin conocimiento de causa. Ya cuando el ser humano abandona el estado de niñez, Y ahora sí, sale de este umbral de la niñez, Y cruza el umbral a la adultez, dejando de ser niño, Ahí sí que Dios ya le empieza a tomar penalmente el pecado. Y al pecado cometido dejando el estado de niñez, La sentencia contra el pecado que es la muerte, se ejerce sobre el espíritu. Y el ser humano queda muerto espiritualmente, Y con su alma viva, pero condenada a morir. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare, morirá. El alma, nuestro yo. Y la mayor tragedia, que yo lo veo a diario, Es que el ser humano no se quiere autopercibir judicialmente condenado a la muerte. No lo quiere aceptar. Ahí es la tragedia. Es aquí, en esta negación de este decreto condenatorio, Parte, parte todo el, digamos, el descalabro para la raza humana. Porque aquí está el origen de todo. El pecado. El alma que pecare, morirá. El alma. Ya hemos dicho que el alma no es como el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo deja de existir. Pero Dios ha puesto eternidad en el alma. Cuando el alma, al alma le es quitada la vida a Dios, le quita la vida al alma, muere el alma, el alma sigue existiendo. Lo que pasa es que eternamente desamparada. Nunca más Dios irá en amparo del alma. El alma entra en desamparo eterno. Existiendo eternamente desamparada. Fue la expresión que el Señor exclamó en la cruz. Elí, elí. Lava sabatani. Esto es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Si esa es la muerte del alma, cuando Dios le quita el amparo, el alma queda separada de Dios. Separación, tanatos, muerte. Lo que pasa es que el alma sigue existiendo, separada eternamente de Dios. Desamparada de Dios. Para siempre. Muerte eterna. Entonces, el hombre tiene que, primero, entender esto. Entenderlo, entenderlo. El hombre tiene que entender este decreto. El alma que pecare esa morirá. Bueno, después yo me encontré con dos señoras. Que tendrían uno... Eran más jóvenes que el caballero... Que estaba hablando al principio. Durante unos 50 años. Entonces, yo... Me acerqué a la señora porque las vi que estaban conversando. Y muy respetuosamente le dije... Buenas tardes. Permítanme decirle algo. Si me permiten decirle algo. Muy cortito. Sin ánimo de molestar. Con mucho respeto. Solamente es una pregunta. Adelante, me dijo. Dígame. ¿Ustedes creen en Cristo? Para empezar el diálogo. Entonces, una mujer saltó inmediato. Reaccionó de inmediato. Dijo... Ah, yo soy testigo de Jehová. Qué mala suerte, dije yo. Pero a ver, ¿y esta otra señora? ¿Y usted le dije yo? No, no, no. Yo soy católica. Bueno, aquí en Chile son todos católicos. Entonces, por lo menos dije yo. Con esta mujer yo puedo tener mayor... Mayor diálogo. Y esta mujer, testigo de Jehová, no dejó de molestar, de molestar. No, es que Jesús, es que Jehová, Jehová. Pero señora, ok, pero déjeme establecer un diálogo con su amiga. Porque yo me acerqué para preguntarle algo. Y la mujer no... No permitía que yo pudiera establecer un diálogo con la otra amiga que era católica. Finalmente, esta mujer... Esta mujer que era testigo de Jehová... Conversándome, conversándome sin parar. Me dijo... Sí, porque nosotros los testigos de Jehová... Aprendemos mucho de Jehová, de nuestro Jehová. Yo le dije, mire... Dios ha dicho el alma que pecare esa moridad. Y no, pero cuando uno se muere se acaba todo. Decía esta señora. No, no señora. El alma tiene existencia eterna. ¿Y dónde dice eso? Me decía ella. Que todavía me acuerdo. Algo me acuerdo del diálogo con esta mujer testigo de Jehová. Bueno, en Ecclesestés, capítulo 3, versículo 11. Ahí dice... Dios todo lo ha hecho hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ya, dijo. Y sacó un celular y se puso a buscar. Bueno, por lo menos me dio una pausa para seguir conversando con la mujer católica. Le dije, señora, ¿usted cree en Cristo? Sí, me dijo. Sí, creo. Pero, ¿qué cree de Cristo? Bueno, o sea, lo que me han enseñado la iglesia católica. Mire, el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar las almas. Salvar las de la muerte. Porque la palabra de Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Y el que le habla, yo he pecado, igual que usted. Sí, pues dijo ella, somos todos pecadores. Correcto. Pero el pecado se condena con la muerte del alma. ¿Lo entienden? La paga del pecado es muerte, dice Romano 6, 23. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la señora me miraba, me miraba como digeriendo lo que le estaba hablando. Ustedes han visto, ustedes han visto cuando hay un logo que se llama Smile. Es como una sonrisa, que es así. Así, una sonrisa así. Es como una línea, una línea cóncava. Así, una sonrisa. Y cuando la persona coloca al revés la línea, en vez de ser convexa, la hace cóncava. Es decir, en vez de estar así, coloca así los labios, así. Se fijaba así como, así, así. Así empezó a ser la señora. Señora, mire, Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió, fue condenado a la muerte, por causa de los pecados de nosotros, que le fueron cargados, o él, él, por amor infinito a nuestras almas, él se los dejó todos imputar a él, a su persona, cargado en su cuerpo. Y por causa de eso, para él pagar, penalmente, los pecados, los pecados se pagan con la muerte del alma, sustituyendo nuestras almas, Cristo en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, de nuestras almas. Y de esa manera, nos salvó. Sí, pues dijo ella, sí, sí, nos salvó. ¿Y usted cree que Cristo nos salvó? Sí, por supuesto, pues sí, Cristo es el Salvador. ¿Usted ha creído, entonces? Sí. Bueno, déjeme preguntarle, ¿usted tiene seguridad si se muere, a dónde va? Bueno, nadie puede saberlo. Señora, por esa misma palabra que usted dice, usted va a ser juzgada como una persona incrédula a lo que Cristo hizo por usted. Cristo no vino a morir por los pecados suyos, para que usted no sepa a dónde va después de morir. Y la señora me escuchaba. El que usted no se... Y a todo esto, mi querido amigo, la mujer testigo de Jehová estaba machacándome. Oígame, Tomá, oígame, déjame. ¿Dónde dice que me dijo? En Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ahí dice, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el alma. Se da cuenta, y yo seguía hablando con la señora católica, se da cuenta que por usted no saber a dónde va, eso es lo suficiente para imputarle a usted que usted no ha creído en la salvación de Cristo. Porque Cristo, al morir por nuestros pecados, nos dejó exentos de nosotros ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Nadie, en justicia, es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Ya Cristo se los cargó todos los suyos que usted va a cometer hasta que se muera. Porque Cristo, le dije yo, decía yo a la señora, lo que hizo Cristo fue reemplazar nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo. En otras palabras, toda nuestra vida terrenal, hasta que el cuerpo muera. Porque Cristo sabe que nosotros vamos a pecar contra él hasta que nos muramos físicamente. Y como Cristo vino a salvar las almas de la muerte por los pecados, porque los pecados se pagan con la muerte del alma, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de él dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nosotros nos vamos a cometer toda nuestra vida. A Cristo nosotros no lo podemos engañar. Él sabe lo más íntimo que hay en nosotros. Pecamos de pensamiento y el pecado de pensamiento también se condena con la muerte. Sí, sí. Y la señora, testigo de Jehová, seguía tironeándome el brazo y diciéndome, oiga, oiga, aquí está, pero aquí dice esto, esto, otro. Ahí lo dice, pues señora. Dios le llama al alma, le llama al corazón. Por ejemplo, Romano 2.5, y le cité de memoria a Romano 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido. Atesora para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces yo estaba con dos personas al mismo tiempo, una molestándome porque ya tenía religión en su cabeza, era testigo de Jehová, y esta mujer era católica, pero católica de nombre nomás. Aquí en Chile todos son católicos, pero de nombre, no han pisado, muy rara vez van a la iglesia católica. Entonces, bueno, aunque hay católicos que sí cumplen y son, digamos, coherentes, digamos, con la fe que ellos profesan. Pero hay mucha gente que es católica nominalmente, así de nombre. ¿Cómo esta mujer? Pues esta mujer era así, una católica de nombre nomás. Entonces yo le dije a ella, ¿usted ha ido a misa? Ay, hace tiempo que yo no voy. Yo he ido a misa. Yo he ido a misa con mucha solemnidad. Y cuando dicen ahí, Cristo, Cristo fue muerto bajo el poder de Ponce de Pilato y Cristo resucitó al día tercero. Lo dicen ahí. Cristo murió por los pecados de nosotros y ha sido resucitado al día tercero, su cuerpo, conforme a las Escrituras. Y Cristo, al ser resucitado y ascender a los cielos, ahora Cristo es el que nos justifica a los que creemos en Él. En Romanos 4.25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para justificarnos ante el Padre, a los que hemos creído en Él. ¿Usted ha creído que Cristo, al morir por sus pecados, le dio la vida eterna? O sea, me decía ella, y me colocaba esa, eso, así como, así, no sé, vaya a saber uno. Seguía mostrando una incredulidad. Y le dije finalmente dos versículos. Le dije, mire, el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. No sabe dónde va, mi estimada Señora. Yo le hablaba con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha simpatía. Y el Señor Jesús lo dijo. Al final del versículo 35 de Juan capítulo 12. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. Y usted no sabe dónde va después de morir. ¿Se da cuenta que usted anda en tinieblas? En Juan 12, 46, el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me cree no permanezca en tinieblas. No permanezca así como está usted, sin saber a dónde va. El Señor no vino a morir por sus pecados y por mis pecados, ¿cierto? Por nuestros pecados en la cruz, para darnos salvación. De nosotros morir por nuestros pecados. Para que nosotros no sepamos a dónde vamos después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe en el Evangelio. A su falta de certeza. Certeza, convicción. De que cuando muere usted se va al cielo porque Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Le dio la salvación. Cristo es el salvador de su alma. De que usted tenga que rendir cuentas por sus pecados en este juicio. Bueno, obviamente yo no tenía esta pizarra. Se hablaba del juicio. Y finalmente le dije a la señora. Ahora, fue con la persona que tuve un buen diálogo. Porque ella también me conversaba. Me decía, bueno, usted se llama Ulises. Mire, don Ulises, la verdad es que nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que pasa después de la muerte. A dónde uno va. Pero por supuesto que sí. Mire, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8, 24. Acá, ahí lo tengo yo anotado que es Juan 8, 24. El Señor Jesucristo dijo, mi estimada señora, dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se da cuenta? En otras palabras, los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma. Cualquier pecado, uno, uno solo, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera cometerlo, ese pecado se condena con la muerte del alma. Y ya le impide el alma la vida eterna. Porque la condenan a la muerte eterna. Entonces, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de él dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros nos vamos a cometer hasta que nos muramos. Para asegurarse de darle cumplimiento a lo que nos prometió. ¿Qué nos prometió Cristo antes de ir a la cruz? Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Bueno, apunto a las pizarras, pero yo con ellas no les voy a apuntar el esquema que tengo acá. O sea, yo tenía los pasajes, los pasajes los tengo de memoria. Entonces, o todos los pecados, uno a uno, los pagará usted en el juicio ante el gran trono blanco siendo condenada al lago del fuego. O ahora cree, mi estimada señora, mi linda señora, ahora cree de una buena vez que hace dos mil años atrás Cristo se los pagó todos, uno a uno, para que usted no los pague con la muerte de su alma. O todos los pecados los pagará usted en el juicio y en el lago del fuego. O ahora cree que ya se los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más. Los pecados se pagan, cualquiera sea, con la muerte del alma. Por eso ha dicho el Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora mire, usted dice que no se puede saber a dónde uno va después de morir. Mire lo que el apóstol Juan le escribe a los creyentes en el Hijo de Dios. En primera vez Juan 5, 13, el apóstol Juan, y me tironeaban la señora testigo de Jehová porque estaba asombrada viendo a mí exponer el evangelio a esta señora que era católica. Gracias a Dios que se quedó callada, se quedó consultando ahí en el celular y me dio oportunidad de poder seguirle hablando a la señora católica. Le dije, mire, en primera vez Juan 5, 13, mi estimada señora, yo me acuerdo de los nombres, pero no los voy a decir por secreto de confidencialidad. Yo le di mi nombre a ella, le dije, mi nombre es Ulises, ¿cuál es su nombre? Me dio su nombre, pero no lo voy a decir aquí por un secreto de confidencialidad. Yo le dije, mire, el apóstol Juan dice, en primera vez Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se da cuenta? Para que ustedes sepan que después de morir van al cielo, a la vida eterna. No están en tinieblas esas personas, pero usted no sabe dónde va después de morir. Eso significa que no ha creído, ¿se da cuenta? Y es eso lo que condena mi estimada y querida vecina de aquí de la comuna donde nosotros vivimos. Entonces la señora me dio que yo estaba de manera muy bondadosa, con mucho cariño, con mucho amor y respeto por su persona, exponiéndole la verdad bíblica. Ahora, después de esto, la señora testigo de Jehová empezó a decirme una exacta de cuestiones que yo quedé así como, sí, le dije yo, bueno, eso es lo que usted piensa, pero eso no es lo que dice la Escritura. No, pero es que nosotros adoramos a Jehová nomás y Jesús no es Dios. Y empezó con una serie de cosas y bueno, le dije ya. Muchas gracias, que Dios las bendiga, encantada de poder que ustedes me hayan permitido conversar. Era solamente un diálogo de la Escritura, de la Biblia. Que Dios las bendiga y yo me retiré. Y ahí teníamos tres personas, ¿cierto? El caballero era de unos 70 años, estas dos mujeres. Y luego yo entré a una tienda a comprar artículos de librería. Y me encontré con un joven que estaba atendiendo ahí, ya tenía unos 30 años. Entonces, después que yo le compré varias cosas, cuando le estaba cancelando en la caja, me dio el vuelto, él ya, ok, entonces le dije, ¿le puedo hacer una pregunta antes de irme? Una pregunta tipo encuesta, pero sin ánimo de discutir, no, solamente una pregunta. Si usted me responde y entra en el diálogo, espectacular. Pero si no, lo dejamos hasta ahí nomás. Sí me dijo, ¿cuál es la pregunta? Le dije yo, ¿usted cree en Cristo? Esta era la cuarta persona. Tenemos al viejito de 70 años, la mujer testigo de Jehová, la señora católica, y esta otra persona. Todo esto ocurrió en este día, este día jueves. Entonces, la persona me dijo, sí, sí, sí creo. Perfecto, le dije yo, ¿qué es lo que usted cree de Cristo? Entonces me dijo, bueno, que es el creador de todas las cosas, que es Dios. Perfecto, le dije yo, bueno, estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Pero usted cree que Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, como lo anuncia el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que su cuerpo fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras? Entonces, sí, me dijo, sí. O sea, ¿usted cree que de esa manera Cristo nos salvó por sustitución? Él en vez de nosotros, siendo cargado por los pecados de nosotros, y pagándolo Él penalmente con la muerte de su alma, en vez de la muerte del alma de nosotros. ¿Sí? Me dijo, sí. O sea, ¿usted cree? Le dije yo, sí. Yo estaba sorprendido, porque eso no es normal, o sea, que la persona diga, sí, sí creo, sí. Y le dije esto, dígame una cosa, díme una cosa, le dije yo, nos podemos tutear, ¿verdad? Por supuesto, me dijo. Mira, si te mueres, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó, murió por mis pecados. ¡Guau! Le dije, chócala, le dije, déme la mano, y me dio la mano. Y justo llegó un choclón de gente a comprar y revoloteó todo el ambiente. Entonces, ya le dije yo, nos vemos. Bueno, pero, ¿saben quién es, querido amigo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire, dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Aquí hay un if lógico en inglés. Si es que esto es así, entonces sí. Pero si es que no, entonces no. Un if lógico. Esto, esto que está escrito aquí, ocurre si es que. Si es que ocurre esto. Pero si esto no ocurre, entonces no. Si os asís a la palabra que os prediqué. Mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Asís significa si os agarráis a este anuncio. Y no a otro anuncio, porque hay tantos pseudo evangelios, anuncios diferentes. Es por eso que el apóstol Pablo, extrañado respecto de los gálatas, porque el apóstol Pablo fue a predicar a Galacia, y se juntó un grupito de personas creyentes en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, pero luego, andando el tiempo, el apóstol Pablo se reencuentra con los gálatas, y ve que ellos están creyendo un evangelio diferente. Y el apóstol dice, en Galatas capítulo 1, dice, ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para creer en un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, tergiversando, digamos, ¿Cómo es la palabra? Hay algunos que, voy a tener que ir a la escritura, y ahí se me olvidan estos pasajes. Galatas capítulo 1. Bueno, el apóstol Pablo, ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? ¿Cuánto tuvo que luchar con gente que lo traicionó? Dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 1, versículos 6 hasta el 9, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se estaban alejando del apóstol Pablo. Si fue el apóstol Pablo el que los llamó a ellos, fue el instrumento de Dios para acercarlos a Cristo. Y ahora parece que estos galatas que habían creído en el anuncio de Pablo, estaban guardando distancia del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pobrecito, él seguramente estaba dolido, porque estos primeros creyentes se alejaban del apóstol Pablo, se apartaban de él, y estaban creyendo en un anuncio diferente al que estaba anunciando Pablo, en un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto, tan pronto, os hayáis alejado, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, porque estaba Silas, estaba Timoteo seguramente con Pablo, que eran compañeros de milicia del apóstol Pablo, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso significa anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces, estaba maravillado el apóstol Pablo, seguramente con algo de tristeza, de asombro, de que tan pronto, esos primeros creyentes, que habían creído el anuncio del apóstol Pablo, ahora estaban guardando distancia al apóstol Pablo. Estaban siguiendo a otro predicador. Estaban creyendo en un anuncio diferente. Por eso, que el apóstol Pablo dice, ya, y os hago saber hermanos, le está diciendo a los corintios, a la iglesia que se reunía en Corinto, y os hago saber hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Ya sabemos que creer en vano es, creer, pero sin fe. Porque esa forma de creer, no sirve, es vana. No es lo que Dios pide, Dios pide creer con todo el corazón, sin dudar. Porque si uno cree, con cierta incredulidad, está creyendo en vano, porque no le sirve eso, para entrar a la salvación. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de ustedes haber quedado rezagado, no haber entrado. porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio. También nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. Entonces, aquí el apóstol Pablo marca la diferencia entre nosotros y ellos. A pesar de que eran un solo, un solo grupo de personas cristianas, ellos también habían sido evangelizados, al igual que el grupo que estaba con el apóstol Pablo. Dice Pablo, porque también nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. La diferencia entre nosotros, que estamos dentro, al otro lado de la puerta, y ellos, que están al otro lado de la puerta, pisando todavía el camino ancho, es que a ellos no les aprovechó el oír el evangelio. Ellos también fueron evangelizados, por no ir mezclado, mezclado con fe, su creer en el evangelio. Pero entramos los que creímos. Así dicen. Ahora yo también me sé de memoria en la traducción Reina Valera, la católica. Reina Valera, 1960. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído, entramos. Hemos creído, entramos, pero con fe. Ellos creyeron, pero sin fe. Eso es vano. No sirve. No sirve eso. Por eso que dice el apóstol Pablo, advierte, a no ser, a no ser que en vano, a no ser que en vano creísteis. Yo me pongo a pensar en esta persona que tiene 30 años. Él dijo, sí, sí creo. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo es el Salvador. Él murió por mi pecado. Perfecto. Y yo le di la mano. Pero no, no. Justo entró en una chocladera de gente e interrumpió la conversación que yo estaba teniendo con él. No pude seguir haciendo un sondeo con él, pero sorprendente. Son conversaciones que a mí me sorprenden mucho porque yo te converso mucho con la gente. Como les decía, yo tengo un feedback, tengo una sensación más nítida de lo que piensa la gente, producto de que yo converso con la gente. Le tomo el pulso a la gente en cuanto a lo que ellos piensan del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice, ya, respecto del Evangelio, en el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual también sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. Si no, entonces no. A no ser que en vano creísteis. O sea, si creísteis, pero en vano, tampoco. Tampoco eres salvo. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Que Cristo murió por, esta palabra por es muy importante. Esta palabra por. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Conforme las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido, esta parte es muy importante, Cristo no resucitó, ha sido resucitado. Las traducciones católicas dicen y que resucitó como si él hubiese resucitado por su propia cuenta. No, ha sido resucitado. Por el Padre, el Padre lo resucitó. Que ha sido resucitado al día tercero conforme las Escrituras. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo y esperar de los cielos a su Hijo, ¿ya? A quien resucitó de los muertos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien el Padre resucitó de los muertos. O sea, Cristo ha sido resucitado por acción del Padre, del Espíritu, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de Cristo, del Padre, que es parte de la Trinidad de Dios. Entonces, Cristo ha sido resucitado, no que Él resucitó. Es muy importante esto porque recordemos nosotros que en Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor dice qué fue lo que el Padre le encomendó y que Cristo tenía que consumar. En Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre Celestial, ya, junto al Hijo, ellos estaban en acción de salvar nuestras almas. Los dos, los dos se pusieron en acción en función de salvar nuestras almas. Y para salvar nuestras almas, porque están condenadas a la muerte nuestras almas, ¿verdad? Por los pecados, el Padre y el Hijo, los dos colaboraron en esta acción de salvar nuestras almas. El Padre le encomendó, para salvar las almas de nosotros, al Hijo que pusiese su vida, la vida, la vida de él y la volviera a tomar. Esto tenía que consumar, poner su vida y volverla a tomar. O sea, poner su vida para entrar en muerte y volver a tomar su vida. ¿Ya? Esto es muy importante porque aquí dice que su cuerpo ha sido resucitado. No que Cristo resucitó. No. No que él tomó la vida de su cuerpo nuevamente, sino que la vida de su cuerpo fue tomada por el Padre. El Padre le resucitó el cuerpo a Cristo. Y esto es muy importante porque cuando Cristo estaba cargado, estaba en la cruz, recordemos lo que él tenía que consumar para darle salvación a nuestras almas. Poner su vida y volverla a tomar. ¿Ya? Ahora, Cristo puso la vida de su cuerpo, puso la vida de su alma y puso la vida de su espíritu. Recordemos que en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? El espíritu no intervino en muerte. Siempre el Señor estuvo vivo espiritualmente. Eso no intervino en muerte. No participó en muerte. O sea, nunca murió el espíritu de Cristo. Estando a punto de morir físicamente, el Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Así que el espíritu lo dejamos aparte. Cristo puso la vida de su espíritu, pero su espíritu nunca murió, nunca entró en muerte. Ahora, Cristo tenía la ordenanza del Padre para salvar nuestras almas de poner su vida y volverla a tomar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál vida? ¿La vida de su espíritu, la vida de su alma o la vida de su cuerpo? ¿Volverla a tomar? Bueno, respecto del espíritu, no participa en la muerte el espíritu. Siempre estuvo con vida el Señor espiritualmente, su espíritu. De hecho, antes de entregar su, antes de morir y encomendar su espíritu al Padre, lo dice el Señor, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Y ahí le fue quitada la vida al cuerpo. Murió físicamente el Señor. Pero, nosotros vemos que el Señor puso la vida de su cuerpo, ¿Ya? Puso la vida de su cuerpo, puso su cuerpo ahí en la cruz, pero, Él no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No volvió a tomar la vida de su cuerpo. Su cuerpo fue resucitado por el Padre. Por eso que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido, ha sido resucitado al día tercero su cuerpo. No que Cristo resucitó por el mismo, sino que su cuerpo ha sido resucitado por acción del Padre. O sea, Cristo puso la vida de su cuerpo, pero no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Su cuerpo, su vida, le fue tomada por el Padre. ¿Ya? El Padre volvió a la vida del cuerpo físico de Cristo. Entonces, si descartamos el Espíritu porque el Espíritu no participa en muerte, el Espíritu de Cristo, y que Cristo puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo, sino que la vida de su cuerpo fue tomada por el Padre, ¿Ya? que ha sido resucitado, que ha sido su cuerpo resucitado por acción de un tercero, no por el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo consumó respecto a la ordenanza del Padre? Yo tengo poder para poner mi vida y volver a tomar. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida volvió a tomar Cristo? Y por eso él sabía que estaba todo consumado. La vida de su alma. Nosotros sabemos que en Mateo 27, versículos 45 al 46, dice, Mateo dice, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, tres de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se oscureció todo el nuevo terráqueo porque ahí se estaba cumpliendo y salió 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Mateo 27, 46, exclamó lo que le había acontecido. El Padre lo desamparó. Eso es muerte para el alma. Cristo entró en muerte cerca de la hora novena. Elí, elí, lava sabáctani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento entró en muerte Cristo, entró en muerte de su alma. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad, ya estar unido el Padre con el Hijo eternamente, eso se rompió en la cruz. Cristo entró en muerte de su alma. Entonces, Cristo había puesto la vida de su alma para que le fuese quitada la vida al alma, le fuese quitado el amparo de Dios. Así se le quita la vida al alma, cuando se le quita el amparo, que era desamparada el alma. Y Cristo murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22, porque dice conforme a las Escrituras, ¿verdad? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53 y conforme a otras profecías más. Hablando del Salmo 22, en el versículo 1 y 2, dice el rey David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día, de día, y no respondes, y de noche, y no es para mi reposo. Esa expresión de día y de noche está hablando de eternidad. O sea, Cristo entró en muerte eterna cerca a la hora novena, de día y de noche. Aquí, en este momento, Cristo estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar penalmente, que nuestras almas entraran en muerte. Cristo entró en muerte eterna de su alma. Luego, conforme a lo que nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, vemos que Cristo volvió a tomar la vida de su alma. Y ahí, consumó lo que el Padre le había encomendado. Porque dice, en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, dice que Cristo, ya, empezó a tener un diálogo con María, su madre, y con Juan, el discípulo amado. Y podemos ver que se habían disipado en la oscuridad. Se había disipado. Porque, había dicho el Mateo, que desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas en toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre lo desampara al Hijo. Entra en muerte del alma a Cristo. Queda desamparada su alma respecto al Padre. La unión eterna, la comunión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en la cruz. Cerca de la hora novena. Y es por eso que Cristo exclama un grito de angustia que está reflejado en el Salmo 22. Ese grito de angustia fue inspiración del Espíritu Santo unos 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. a morir en la cruz del Calvario con nuestros pecados. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo. En ese momento Cristo entró en una separación eterna, desamparo eterno, de día y de noche. Entró en muerte eterna. Todo el mundo estaba oscuro. Pero en Juan capítulo 19, versículos 26 a 30, vemos que se había despejado toda esa oscuridad. Se habían disipado las tinieblas y el Señor empezó a tener un diálogo con María, su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo amado, Juan, recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo, Jesús, que estaba todo consumado. Y eso es muy importante porque no le había sido quitada la vida física al cuerpo de Cristo. Cristo de hecho estaba tomando, teniendo un diálogo con su madre, con Juan. Posteriormente iba a probar el vinagre. Tenía vida física. No le había sido quitada la vida a su cuerpo. Pero ya sabía que estaba todo consumado. Porque lo que el Padre le había encomendado, poner la vida de su alma y volverla a tomar, la había vuelto a tomar. Se despejaron las tinieblas. Y ahora el Señor estaba hablando con María. He ahí tu hijo, le dijo por Juan. Y a Juan le dijo, y ahí tu madre. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, todo consumado. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestras almas. Lucas 9, 56. Cristo dijo, no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. A eso vino Cristo. Cristo había dicho en Juan 10, 28, antes de ir a la cruz, y yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos no perecerán para siempre. No morirán jamás, dicen los traductores católicos, pero el original dice, no morirán para siempre porque se está refiriendo al cuerpo. Y esto que lo dijo, lo consumó en la cruz cuando dijo, consumado es. Ahí les he consumado lo que yo les prometí. Juan 10, 28. Y he consumado lo que el Padre me encomendó. Vida eterna para las almas. Lo he consumado, sabiendo que estaba todo consumado. En ese momento, Cristo nos salvó el alma. Nos salvó el alma por una completa sustitución de desamparo eterno, de muerte eterna. Cristo le puso fin a la muerte eterna para nosotros, para nuestras almas. Ahí fuimos salvos nosotros. ¿A qué tenemos que poner nosotros nuestra fe? En la muerte de Cristo con nuestros pecados. Entonces, nosotros vemos que en Juan 19, 26 al 30, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y un soldado romano, viendo que había un tiesto con vinagre, tomó una esponja, la empapó en vinagre y se le acercó a la boca al Señor. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, lo dijo, lo dijo el Señor. Ya nos había salvado. Estaba consumada la salvación de nuestras almas y lo exclamó. Consumado es. ¿Eh? Tetelestai. Todo consumado. Sus almas han quedado salvadas de la muerte. Yo entré en muerte, mi alma, alma por alma. En función de este principio, ¿cierto? Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Más si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por otro ojo. Diente por otro diente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Ah? Con eso está diciendo el Señor que la única forma en que la restitución, restitución penal o sustitución sea válida, es que algo de cierta especie que está condenado a que le sea quitada la vida, sea sustituido por algo exactamente de la misma especie. para que esta persona sustituta, ya en este caso el alma, le sea quitada la vida en vez de esta otra alma. Fue al alma de Cristo a la que le fue quitada su vida para que no le fuese quitada la vida a nuestras almas. Entonces fue alma por alma la salvación. Por eso que en Isaías 53, 11 leemos de Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? La iglesia. Los que han creído en su salvación. Nosotros los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que hemos entrado por la puerta estrecha. Es hermoso el Evangelio. Es muy precioso el Evangelio. Es una obra de salvación portentosa. Entonces el apóstol dice porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Bueno, el apóstol Pablo recibió revelaciones de parte del Señor que son tremendas. Ningún otro apóstol recibió revelaciones tan portentosas como las que recibió el apóstol Pablo directamente del Señor Jesucristo. Solamente el apóstol Pablo recibió el misterio de lo que es la iglesia del Señor. Es un misterio pero le fue revelado al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso Efesios capítulo 5 versículo 30 dice el apóstol Pablo Juan te escribe porque somos miembros la iglesia somos miembros de su cuerpo su carne y su hueso. ¿De dónde sacó esa revelación el apóstol Pablo? La recibió de Cristo directamente. Eso no lo dice el apóstol Juan ni el apóstol Santiago ni el apóstol Pedro no lo dice el apóstol Pablo eso lo recibió de Cristo el que nosotros seamos la iglesia su cuerpo su carne y sus huesos Efesios 5 30 También el apóstol Pablo recibió directamente el Señor este misterio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo cuando escribe la iglesia en Tesalónica la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire para estar siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras solamente el apóstol Pablo eso lo recibió del Señor Jesucristo este misterio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo un misterio que no había sido revelado nunca el Señor Jesucristo se lo reveló a Pablo y también recibió el apóstol Pablo de Cristo el evangelio para predicarlo a los gentiles por eso que dice el apóstol Pablo porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí nosotros somos salvos queridos amigos por el evangelio de Pablo nosotros tenemos que creer en el evangelio del apóstol Pablo si el Señor si el Señor se le entregó a Pablo el evangelio para predicarlo a nosotros los gentiles es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículos 16 dice en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí a mi evangelio el apóstol Pablo tenía toda potestad para decir mi Cristo me entregó el evangelio a mí para ser predicado a ustedes los gentiles nosotros somos salvos creyendo en el evangelio del apóstol Pablo entonces el apóstol dice porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí este anuncio también lo recibí directamente de Cristo que Cristo murió por los pecados de nosotros esa palabra por es muy importante porque significa por nosotros el lugar de nosotros sustitución Cristo en vez de usted Cristo en vez de mí ya en lugar de nosotros tomando nuestro lugar por por el lugar poniéndose Cristo en lugar de nosotros y ahí está la salvación por sustitución alma por alma Cristo puso la vida de su alma para volverla a tomar ya para volver a salir de la muerte por eso que él sabía que estaba todo consumado cuando se despejó las tinieblas habló a María habló a Juan sabiendo que estaba todo consumado dijo después de esto que habló con Juan y María después de esto sabiendo sabiendo Jesús que estaba todo consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed es interesante que todavía no se habían cumplido algunas profecías que tenían que cumplirse por ejemplo tenía que cumplirse en mi sed me dieron a beber vinagre eso todavía no se había cumplido de hecho ahora Cristo decía para que se siguieran cumpliendo las escrituras tengo sed pero antes de eso ya sabía que estaba todo consumado estaba consumado la salvación de nuestras almas estaba consumado lo que el Padre le había encomendado poner su vida de su alma y volverla a tomar Cristo había vuelto a tomar la vida de su alma Cristo había puesto había puesto la vida de su cuerpo pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo no la volvió a tomar dice que su cuerpo fue sepultado y que su cuerpo ha sido resucitado el día tercero no por el mismo o sea Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo miren si Cristo ya Cristo al haber sido crucificado en la cruz crucificado ya habiendo sido desamparado por el Padre y habiendo exclamado Eli Eli lava sabachthani ojo que Cristo lo dijo en arameo para que los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22 para que entendieran los judíos que se estaba cumpliendo el Salmo 22 suponiendo que Cristo ya hubiese sido desamparado por el Padre y ahora Él dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero que nunca Cristo hubiese pensado que estaba todo consumado nunca lo hubiese sabido porque supuestamente no estaba todo consumado supuestamente la verdad es que sí pero supuestamente no y Cristo hubiese muerto su cuerpo hubiese sido sepultado como en efecto ocurrió verdad y al tercer día Él hubiese resucitado Dios le habría hecho resucitar su cuerpo como en efecto ocurrió y que ha sido resucitado al día tercero y que ahora el Señor cuando se hubiese manifestado con su cuerpo resucitado a su discípulo ahora el Señor hubiese pensado ahora está todo consumado no cuando yo estaba en la cruz sino que ahora que yo resucité que mi padre me hizo resucitar mi cuerpo ahora sí que estaba todo consumado y ahí reuniéndose con sus discípulos hubiese dicho todo consumado ahora está todo consumado es que no era no era no era cuerpo por alma ni siquiera era espíritu por alma la salvación la salvación era alma por alma un alma condenada a que le fuese quitada la vida por sus pecados sustituida por otra alma que no tenía por qué ser condenada pero a esa alma le fue quitada la vida le fue quitado el amparo de Dios la unión eterna del alma de Cristo se rompió en la cruz cerca de la hora novena y cuando Cristo entró en muerte eterna de su alma ahí no salvó el alma él estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar por causa de nuestros pecados alma por alma verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho verá la iglesia la iglesia somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo del alma entonces esta palabra por es muy importante porque habla de sustitución completa alma por alma que Cristo murió murió la muerte que tenían que morir nuestras almas Cristo murió por el lugar de nuestras almas por los pecados de nosotros de nuestras almas conforme las escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que su cuerpo ha sido resucitado al día tercero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo que es lo que volvió a tomar la vida de su alma y por eso antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo sabía que estaba todo consumado porque era alma por alma no cuerpo por alma ni siquiera espíritu por alma espero que me entiendan el asunto es que esta palabra por indica la sustitución completa Cristo nos sustituyó nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo en otras palabras Cristo nos hace sustituido toda nuestra vida terrenal completa todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo hasta que el cuerpo le sea quitada la vida hasta la muerte del cuerpo porque el sabe que nosotros jamás podremos evitar nunca más pecar de hecho lo que hemos sido justificados declarados por Dios justo con nuestra fe en el evangelio que ahora somos justos se nos aplica a nosotros en Ecclesiastes 7.20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ok no existe la persona justificada por su fe justificada para irse al cielo con vida eterna que nunca peque no existe eso no sé qué opinarán ustedes mis estimados pero yo al caballero de 70 años le dije porque él decía que no existe el infierno no, no existe el infierno me decía mire mire lo que dijo el señor pero mostraré a vosotros a quien debéis temer dos puntos temer al que después de matar quitar la vida física tiene poder para arrojar el alma en la guiena acá si os digo a este temer Lucas 12.5 hay muchas personas que hablan del amor del señor Dios te ama Dios te ama Dios te ama Jesús es amor Dios te ama la verdad que eso no es correcto lo que es correcto es que Dios amó aquí en la cruz y ahora Cristo está esperando que le corresponda el amor vertido en la cruz que hay una correspondencia porque de tal manera dijo dijo Cristo en Juan 3.16 porque de tal manera amó aquí tiempo pasado aquí amó aquí Cristo mostró su amor aquí el Padre mostró su amor por las almas humanas aquí amó no que ahora ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el Padre a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3.16 en Juan 3.36 Juan el Bautista dice el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa al creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece permanece sobre él no que la ira de Dios está no permanece así que de mala manera un buen predicador del amor del Señor vertido en la cruz de mala manera le dirá a la gente Dios te ama no 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 Dios no te ama Jesús no te ama Jesús te amó aquí y ahora Jesús está esperando que a usted le corresponde el amor vertido hace dos mil años en la cruz porque de lo contrario no el amor de Dios sino que la ira de Dios permanece sobre ustedes esa es la verdad el Señor en Mateo capítulo 11 versículos 16 al 17 dice más ¿a qué compararé la generación esta? ¿a qué la compararé? semejantes a niños sentados en las plazas que dando voces a los otros dicen os tocamos y no bailasteis hicimos lamentación y no os golpeasteis el pecho hicimos lamentación y no os golpeasteis el pecho os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis ni fu ni fa total indiferencia más ¿a qué compararé esta generación? ¿a qué compararé la generación esta? semejantes a niños sentados en las plazas que dando voces a los otros dicen os tocamos y no bailasteis hicimos lamentación y no os golpeasteis el pecho y no os golpeasteis el pecho en las traducciones católicas Cipriano de Valera Reina Valera Casiodoro de Reina LBLA NBI y la King Jane dice os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis es parecido en el mismo sentido es decir la indiferencia total querido amigo mire el señor ha dicho el alma el alma que pecare esa morirá y usted pecó mortalmente dejando el estado de niñez aquí el señor le empezó a tomar penalmente sus pecados una vez que el alma ha pecado ya no hay nada en lo absoluto en lo absoluto nada que pueda hacer o dejar de hacer el alma para evitar que la sentencia a la muerte del alma por pecar quede sin efecto nada en lo absoluto los pecados no se tranzan no se promedian con buenas obras ni tampoco las distintas sentencias a la muerte del alma conforme el hombre va pecando son negociables no se negocian y este proceso de ir de ir siendo cada vez más condenado a la muerte del alma conforme va pecando el ser humano no es un proceso que sea reversible que se pueda revertir porque las sentencias a la muerte del alma no son negociables eso es lo que el hombre no entiende toda persona que no entre por Cristo al camino agosto que va a la vida conforme va pecando va acumulando sentencias a la muerte del alma y fuera de este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma no le va pasando nada más a menos que entre por la puerta estrecha es por eso que el Señor dice entrad entrad por la puerta estrecha por la puerta estrecha Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 porque ancha es la puerta ancha es la puerta y espacioso espacioso el camino que va rumbo a la perdición esto es al infierno alguien al Hades y muchos son los que entran por ella el original dice muchos son los que están entrando muchos que espantoso es yo amo tanto a mi prójimo mis queridos amigos ustedes que me están viendo yo insisto una y otra vez y voy a hacerlo hasta que el Señor me permita hacerlo predicaré este precioso anuncio de la puerta estrecha que está abierta todavía está abierta para que tú puedas entrar yo no quiero que usted se pierda en 1 Timoteo 2 versículos 3 y 4 el apóstol Pablo escribiendo la Timoteo dice Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y ese gran deseo del Señor no se quedó en buenos deseos se llevó a cabo completamente en la cruz en 2 Pedro 3 9 dice no queriendo que ninguno perezca el Señor sino que todos posean al arrepentimiento a la metanoía a que las personas cambien radicalmente su manera de autopercibirse en el aspecto judicial que por pecar el alma quedó condenada a la muerte y no hay nada en lo absoluto que el hombre puede hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto nada solamente creer en la sustitución de nuestras almas por el alma de Cristo creerlo con fe que cuando Cristo en la cruz hace 2000 años se dejó cargar en la cruz con los pecados que nuestras almas nos van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo porque todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo caeremos en pecados ya sea caminando todavía en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la partición hasta la muerte o entrando por Cristo por el camino angosto que va rumbo a la vida hasta la muerte las personas que están aquí como las personas que están acá pecaremos hasta que nos muramos si la diferencia es que los pecados que cometemos acá a nosotros no son inimputables penalmente y los pecados que cometen los que están acá les son condenados el señor dijo en Juan 8 24 el texto que yo le dije a la señora a la señora católica por eso dije que moriréis en vuestros pecados morir en los pecados significa ir a rendirlo acá tenés que rendirlo en los juicios por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy vuestro salvador en vuestros pecados moriréis o todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera los pagará usted aquí y los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma o ahora antes de morir usted cree que Cristo se los pagó todos en la cruz y usted entrará por Cristo al camino agosto que va a la vida eso lo decide usted Cristo dijo respecto a este juicio horroroso este juicio es espantoso todas las almas que vayan acá todas serán condenadas aquí no sabrá no sabrá digamos no saldrá libre del lago del fuego ningún alma Cristo dijo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió el padre envió al hijo tiene vida eterna y a juicio no viene no va a este juicio ay que bueno señor ha pasado de muerte a vida a juicio no viene y no va a condenación como dice Cipriano de Valera traduce Cipriano de Valera el original dice y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto el señor lo reafirma dos veces no hay algo más cierto que esto no hay algo en todo el universo más cierto que esto de cierto de cierto digo créanmelo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y cree al que me envió yo le he dado vida eterna y esta vida está en mi hijo 1 Juan 5 versículo 10 al 12 tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida Juan 5 24 el mismo el mismo Cristo el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 1 Pedro 2 24 más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías 53 6 Cristo murió por el lugar de nuestras almas para que nuestras almas no muriesen para que nunca le fuese quitada la vida a nuestras almas Cristo le fue quitada la vida a su alma por causa de nuestros pecados de nuestras almas que le fueron todos cargados en su cuerpo y él los pagó uno a uno uno a uno todos con la muerte de su alma lo que pasa es que Cristo volvió a tomar su vida la de su alma Cristo tiene este poder nuestras almas al entrar en muerte no pueden volver a la vida el alma de Cristo si puede volver a tomar su vida y por eso nos sustituye por Cristo por por nuestras almas que Cristo murió por el lugar de nuestras almas por los pecados de nuestras almas conforme lo que estaba escrito en el Salmo 22 en Isaías 53 conforme las escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme las escrituras ¿no les parece maravilloso el amor del Señor que nos haya salvado por completa sustitución de nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en nuestro cuerpo porque el Señor sabe que en este cuerpo hay una ley del pecado que le va a impedir al alma nunca más pecar por eso que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 53 porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción porque todo el tiempo que nuestras almas salvadas de la muerte estén todavía incorporadas viviendo en el cuerpo vamos a caer en pecados ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque los pecados que cometeremos ya con nuestras almas salvadas de la muerte serán pecados que serán castigados de una manera no penal eso se llama inimputabilidad penal por pecar el que fue condenado penalmente por nuestros pecados fue Cristo sin embargo estas personas que no han creído que el pecado se condena con la muerte del alma porque aquí aquí está el origen de todo ya el ser humano tiene que entender lo solemne que es este versículo cuando el ser humano realmente piensa con solemnidad respecto a este versículo cuando lo toma muy en serio de ahí en adelante empieza la salvación del alma que está condenada a la muerte porque el alma se ve condenada si un ser humano nunca se ha visto con su alma condenada a la muerte jamás buscará salvación para su alma por eso que la salvación parte con el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó irremediablemente condenada a la muerte y la única manera de la salvación del alma es por sustitución y eso lo consumó el Cristo en la cruz nos sustituyó y al creerlo con fe sabemos que tenemos vida eterna es por eso que en 1 Juan 5.13 el apóstol Juan escribe a los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna miren el contraste con Juan 12.35 el que anda en tinieblas no sabe a dónde va Juan 12.75 al final del versículo 35 Juan 12.46 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas no permanezca sin saber a dónde va después de morir toda persona que permanezca sin saber a dónde va después de morir va directamente al infierno porque eso es prueba suficiente para imputarle que no ha creído que Cristo nos dio vida eterna Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para salvar nuestras almas de la muerte para que las personas no sepan a dónde van después de morir que las personas no sepan a dónde van después de morir se debe absolutamente a su falta de fe en el evangelio fe creer con todo el alma que cuando Cristo por nosotros murió su alma en vez de nuestras almas debido a los pecados de nuestras almas que fueron cargados en su cuerpo nos dio la vida eterna nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados los mismos pecados que le fueron cargados al cuerpo de Cristo ya no los tenemos que volver a pagar nosotros porque los pecados que nosotros pecaremos hasta que cometeremos hasta que nos muramos ya le fueron cargados a Cristo hace dos mil años en la cruz del Calvario entonces la salvación ha sido por completa sustitución del alma de Cristo en lugar de nuestras almas y resulta que las personas son totalmente indiferentes y están condenados a la muerte de sus almas no lo han digamos no se han apercibido yo a la gente que les converso acerca de esta realidad son totalmente indiferentes miren miren querido amigo el alma que pecare esa morirá dijo el Señor y su alma ya pecó usted ya pecó ya usted ya cometió un pecado a lo menos uno ¿cómo está su alma en este momento? ¿contenada a morir? entonces arrepentimiento es que usted cambie radicalmente es la forma de autopercibirse porque el ser humano está engañado por el mundo por la televisión por las películas de Hollywood es engañado por Satanás el mundo entero trabaja el maligno 1 Juan 5.19 es engañado por su propio corazón ¿cómo es nuestro corazón? Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 porque engañoso más que todas las cosas y perversos es el corazón ¿quién lo conocerá? yo, Jehová, Dios que curiño a la mente que prueba el corazón somos engañados por nuestro propio corazón por las películas de Hollywood que siempre están hablando de algo que es irreal engañados por el diablo por la religión la religión tienes que dejar el pecado tienes que hacer dejar de hacer no querido amigo la salvación fue consumada y el ser humano es condenado por no creerla nada más y una prueba de que la persona no ha creído en la salvación consumada por Cristo es que él no sabe dónde va después de morir eso es entonces dice dice en 2 Corintios 6 versículos 1 y 2 el apóstol Pablo escribiendo la iglesia en Corintios dice os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora en este tiempo en el tiempo de tu vida terrenal he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación del infierno ahora antes de que te sorprenda la muerte física una vez que le he quitado la vida al cuerpo muerte física el alma selló el destino eterno lo selló selló el destino eterno no hay vuelta atrás es ahora cuando el ser humano tiene que entrar tiene que entrar por la puerta estrecha está abierta la entrada es gratuita y se entra creyendo con fe en que Cristo nos salvó en la cruz cuando murió por nuestros pecados murió por los pecados de usted el Señor Jesucristo sí o no tiene certeza de lo que le espera después de morir sabe dónde va es una pregunta que está conectado con la salvación una persona si ha creído que Cristo le salvó el alma sabe dónde va después de morir a la vida eterna sabe usted a dónde va después de morir la señora católica me decía nadie lo puede saber esa persona no ha creído que Cristo le salvó ni siquiera ha entendido que el alma que pecar esa morirá no se ha arrepentido seguramente no ha reconocido la condición judicial que pesa sobre su alma por eso es que el Señor iniciando su ministerio en Marcos 1.15 habla del arrepentimiento y de la fe en el Evangelio arrepentíos y creed en el Evangelio las dos demandas para la salvación del alma en fin no sé qué más se puede decir ¿qué opina usted mi querido amigo? usted que me está viendo dos preguntas la primera pregunta ¿murió acaso Cristo por los pecados de usted? sí o no sí o no ¿qué significa que Cristo en vez de mí haya muerto por los pecados míos? significa que yo no moriré por los pecados míos la razón de eso es muy sencilla porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí y nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos pecados si los pecados que yo cometeré hasta que me muera hace dos mil años Cristo por amor infinito a mi alma se los dejó cagar en su cuerpo él los asumió todos como si yo como si él los hubiese cometido acá hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados que es un juicio paralelo alternativo a este entonces la persona decide en cuál juicio quiere estar yo quiero estar aquí ¿ya? aquí estuve yo hace dos mil años me estaba sustituyendo Cristo a mí yo morí aquí yo morí y al tercer día resucitado con Cristo por eso que en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 2 es interesante lo que dice en Colosenses capítulo 3 si pues dice si pues habéis co-resucitado con Cristo lo cual es un hecho cierto si pues habéis co-resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria yo morí con Cristo Cristo me estaba sustituyendo completamente mi alma judicialmente yo morí cuando Cristo murió yo morí con él y miren lo que dice Efesios capítulo 2 la palabra de Dios es tan hermosa son palabras de vida eterna Efesios capítulo 2 dice versículo 6 Efesios capítulo 2 versículo 6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús o sea morí yo con Cristo y cuando Cristo resucitó yo resucité con él y yo estoy sentado en los lugares celestiales ya para Dios es un hecho ¿ya? y juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales completa sustitución completa sustitución Cristo por mí todo lo que sucedió con Cristo lo sucede conmigo Cristo murió por nuestros pecados ¿ya? él murió yo morí con él sustitución completa resucitó y está sentado en los lugares celestiales y yo estoy sentado en los lugares celestiales mi salvación es completa es un hecho es una realidad una realidad que no ha ocurrido todavía pero ya ya no es fíjense ustedes que la fe está definida en Hebreos 11 uno dice es pues la fe base segura de lo que se espera prueba convincente de realidades que no se den en las Biblias Católicas en Ciclano de Valera dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es maravilloso el Evangelio es precioso entonces yo hago esta pregunta ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿sí o no? el Evangelio dice que sí y Cristo pide creer con fe en el Evangelio o sea tiene que creer que Cristo murió por los pecados de usted y Cristo al morir en vez de usted por los pecados de usted usted no morirá en sus pecados porque Cristo murió por sus pecados ahora si usted no cree se aplicará Juan 8 24 Cristo dice por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy el que te reemplacé tu alma en la cruz y te salvé tu alma de la muerte en vuestros pecados moriréis o los pecados los paga usted o los pecados usted cree que se los pago Cristo y no hay más y los pecados se pagan con la muerte del alma no hay otra forma de pagar los pecados sino con la muerte del alma un día yo dejando mi estado de niñez tiene que haber sido como a los dos años tres años dejando el estado de niñez cuando cometí mi primer pecado de la larga lista de pecados que voy a cometer hasta que me muera la sentencia contra el pecado se ejerció sobre mi espíritu le fue quitada la vida de mi espíritu muerte espiritual deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios deja que los muertos espirituales entierren a los difuntos en los cadáveres de los difuntos y tú ve y anuncia el reino de Dios es necesario nacer de nuevo volver a tener vida espiritual es necesario Juan 3 versículo 1 noche entonces le fue quitada la vida a mi espíritu mi alma quedó condenada a morir pero con vida mi cuerpo con vida a mis 10 años oyendo a mis abuelos oyendo el evangelio me arrepentí cambié mi estado cambié radicalmente mi manera de autopercibirme judicialmente y espiritualmente antes pensaba que yo no estaba muerto espiritualmente que mi alma no tenía por qué ser objeto de ninguna condena ni infierno pero ahora yo cambié mi forma de autopercibirme eso es el arrepentimiento metanoía cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en el estado espiritual judicial y moral el moral es que jamás cobremos nunca más pecado porque aquí hay una ley de pecado que está en nuestros miembros lo está diciendo el apóstol Pablo en su condición de salvado en Romanos 7 versículos 14 al 25 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne la ley del pecado Romanos 7 versículos 14 al 25 entonces es la correcta manera de autopercibirse la persona creyendo en el evangelio se arrepiente creer en el evangelio y entra eso fue lo que hice yo me vi condenado al infierno a la muerte de mi alma me autopercibí con mi alma condenada a la muerte espiritualmente muerto y corrompido moralmente yo sabía que iba a pecar hasta que me muriera lo entendí lo entendí bien y creí que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí creí en el evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros yo creí que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí yo no moriré por los pecados míos porque Cristo en vez de mí por mí murió por los pecados de mí me salvó por sustitución él pagó el precio que debía pagar mi alma entonces yo no seré condenado a la muerte de mi alma porque aquel que fue condenado a la muerte de su alma fue Cristo lo que pasa es que Cristo volvió a tomar la vida de su alma porque tiene ese poder en conformidad a Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 entonces yo volví a recobrar la vida de mi espíritu estaba muerto espiritualmente volví a la vida espiritual nací de nuevo espiritualmente me había sido quitada la vida de espíritu pero la recobré el Señor me hizo nacer espiritualmente de nuevo entré por la corte estrecha de muerte a vida ¿se acuerdan lo que dijo Cristo en Juan 5.24? de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida nací de nuevo recobré la vida espiritual y si Cristo ahora no viene pronto a rebatar la iglesia le será quitada la vida a mi carne a mi cuerpo moriré físicamente pero nunca le será quitada la vida a mi alma a eso vino Cristo a impedir que le fuese quitada la vida al alma del ser humano le es quitada la vida al espíritu muerte espiritual le es quitada la vida al cuerpo muerte física pero que nunca le sea quitada la vida al alma viene eterna para el alma inimputabilidad penal la gente que muere en el camino ancho si nunca ha entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida igual le es quitada la vida al espíritu y la persona permanece así muerte espiritualmente sin pasar de muerte a vida sin querer entrar por Cristo la muerte estrecha ahora le es quitada la vida al cuerpo muerte física y el alma irá aquí a que le sea quitada la vida al alma al desamparo eterno entonces experimentará la muerte de su espíritu de su cuerpo y de su alma a eso vino Cristo a impedirnos a nosotros la muerte de nuestras almas que nos sea quitada la vida al alma que nunca en ningún caso en ningún caso nuestra existencia le fuese quitada jamás la vida al alma eso es vida eterna para el alma inimputabilidad penal vida eterna eso significa inmortalidad para mi alma que mi alma nunca muera maravilloso muy bien mis queridos amigos gracias por oír no hay que ser indiferente no hay que ser como los niños en las plazas la gente está muy indiferente al mensaje de salvación más a que compararé dijo Cristo la generación esta semejante es a los niños sentados en las plazas que dando voces a nosotros niños le dicen o tocamos flautas y no bailasteis hicimos lamentación y no te entristeciste no golpeaste el pecho en señal de tristeza ni fu ni fa totalmente indiferente Mateo 11 versículos 16 al 17 y recordemos pero mostraré dice el Señor o mostraré a vosotros a quien debéis temer dos puntos temer al que después de matar quitar la vida física tiene poder para arrojar el alma al hiena al infierno si os digo a este temer Lucas 12 5 y Cristo está hablando acerca de sí mismo que Dios les bendiga para finalizar para finalizar a ver si ahí miren querido amigo nadie ninguna persona nace aquí nadie nace aquí nadie nace caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida todos nacemos acá todos me incluyo y para estar caminando aquí uno tiene que ir primero allá en la puerta esta es la puerta allá y una vez que la haya entrar para estar caminando aquí en el camino angosto que va a la vida lo primero que tiene que ocurrir al ser humano es entrar por la puerta estrecha no se puede estar caminando aquí sin antes haber entrado por la puerta verdad es lógico pero para poder entrar por esta puerta antes hay que hallarla no está la puerta no está la puerta no hay acceso no 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 es la puerta no es la puerta no es la puerta aquí la hallé esta es es Cristo el Salvador sí pero no te sirve no te sirve hallar Cristo dice entrar no hallar sino entrar ¿qué significa encontrar la puerta? significa creer sí porque si tú sabes conoces entonces crees yo sé por lo tanto creo pero no es saber no es conocer eso significa hallar yo te puedo enseñar dónde está la puerta porque yo creo que la puerta es Cristo es el Salvador yo creo esta persona que tiene 30 años a los cuales yo le fui a comprar una serie de artículos de librería yo le prediqué le dije ¿usted cree que Cristo murió por los pecados? ¿soy yo en la cruz? sí, sí creo y si usted se muere ¿dónde va? al cielo ¿y por qué? porque Cristo murió por mí ¿usted cree? sí, sí creo él cree ¿habrá mezclado su creer con fe con total certeza y convicción? porque eso es lo que pide Cristo para justificar al injusto fe y fe no es lo mismo que creer recordemos lo que dice Hebreos ¿ya? temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado haber quedado rezagado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva también nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos la diferencia entre nosotros que entramos que estamos caminando aquí con los que están acá que no han entrado pero ellos dicen que sí pero la verdad que no es que a ellos no les aprovechó el ser evangelizados no les aprovechó el haber oído el evangelio por no haberlo mezclado con fe su creer más entramos los que creímos eso dice Hebreos 4 el 1 al 3 entonces nadie nace caminando aquí nadie nace salvo del infierno todos nacemos aquí y estamos condenados al infierno y tenemos que ser salvos del infierno todos tenemos que ser salvos del infierno ahora Cristo nos salvó a todos la salvación ha sido completamente consumada y sea selectiva para nosotros la salvación de nuestras almas de que nunca le sea quitada la vida al alma la vida eterna con la fe no solamente por creer creer es saber el ser humano no es salvo por saber el evangelio ni siquiera por predicarlo el ser humano es salvo creyéndolo con fe y ahí entra Cristo dijo id por todo el mundo discípulos míos y predicad el evangelio a toda criatura los dos requisitos el que en él creyere en el evangelio segundo requisito y como resultado de haber creído con fe haber mezclado su creer con fe con todo su corazón con toda su alma sin dudar yo le sumergiera el espíritu santo dentro de él el espíritu de Cristo es decir fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado es interesante que fue Cristo Cristo el que envía es Cristo el que envía Cristo envió a sus discípulos id 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 y predicar el evangelio a toda criatura es Cristo el que envía Cristo envía a predicar el evangelio los envió los envió a sus discípulos fue Cristo el que envió envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura ahora porque hay personas que son cristianas y no predican el evangelio no son enviados a predicar el evangelio porque no tienen el espíritu de Cristo miren lo que dice romanos capítulo romanos 10 no romanos a ver voy a tratar de ver el pasaje romanos 10 15 a ver romanos 10 15 dice hay una pregunta romanos capítulo 10 versículo 15 ¿cómo predicarán si no fueran enviados? dice dice ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿quién envía? Cristo ¿y cómo predicarán el evangelio si no fueran enviados? ¿quién envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura? Cristo y si Cristo no es sumergido dentro de ti jamás tú serás enviado a predicar el evangelio esa será la causa por la cual tú no predicarás el evangelio porque en ti no estará el espíritu de Cristo ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas mas no todos sudecieron el evangelio pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído nuestro anuncio? así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo Romanos 10 17 cuando una persona oye el evangelio oye el evangelio genuino el verdadero el único que Cristo murió por los pecados de nosotros y lo cree con fe Dios sumerge al espíritu de Cristo dentro de la persona y ahora la persona al tener al espíritu de Cristo dentro al tener a Cristo dentro que lo que hace Cristo siempre envía envía a predicar yo predico el evangelio porque soy enviado por el espíritu de Cristo que mora dentro de mí y esa es la razón por la cual hay muchos cristianos que nunca predican el evangelio no son enviados a predicar porque el que envía es Cristo no envía un instituto bíblico una misión pastoral no, no envía el espíritu de Cristo por eso que Romanos 8 9 dice como advertencia y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él si alguno de ustedes que son muy cristianos no tiene el espíritu de Cristo no es de él y como se verifica que una persona tiene el espíritu de Cristo porque el espíritu de Cristo envía a predicar el evangelio el verdadero el genuino a toda criatura que Dios les bendiga que Dios les bendiga